¿Qué dice Cuadri? Entre otras cosas. Dice, si no existiera Chiapas, si no existiera Oaxaca, si no existiera Guerrero, México fuese una potencia. Imagínense, si no existiese Chiapas, si no existiese Oaxaca, si no existiese Guerrero, no existiría México. Amigos, que tengan un buen día hoy domingo, pues estamos en tiempos donde decir la verdad es incorrecto. Decir la verdad no es políticamente lo normal. O sea, que ya lo normal es anormal y nos tumban videos por decir la verdad. Y Obrador critica a Cuadri por decir la verdad. Pues amigos, vivimos en tiempos donde decir la verdad no es aceptable. YouTube me tiró un video por tratar de ayudar a las personas torcidas. Ustedes saben quiénes son. Que las personas que desfilan, desnudas ahí, con colores y todas esas cosas. Que practican un estilo de vida que no es normal. Así traten de imponerlo a la sociedad. No va a ser normal nunca, amigos. Que ese estilo de vida se ha impuesto, está bien, pero no va a ser normal. Este estilo de vida que al que me refiero, ustedes también ya saben cuál es y no es normal. Estudios. Estudios han esclarecido que esas personas tienen una enfermedad. Y en lugar de ayudarlas, todo el mundo las acepta y todo el mundo les hace castillos y les da aplausos y los defiende. Está bien, los puedes defender, los puedes dar aplausos, pero a ofenderlos no. Eso sí, no los debes de ofender. Si tú no crees en ese nivel, estilo de vida, no los debes de ofender. Pero como yo, que yo sé las consecuencias. Yo sé que ese estilo de vida es una enfermedad. Por eso no los ofendo. Tratamos de ayudarlos. Tratamos de ayudarlos. Ese nivel de vida, ese estilo de vida que llevan, amigos, es como una enfermedad. Y estudios han descubierto que ese nivel de vida que les platico, ese nivel de vida reduce sus años de vida. Reduce drásticamente los años que vives. Una persona normal puede vivir hasta los 74 años. Un hombre casado, pero con una mujer, pero un hombre casado con un homosexual, amigos, su promedio de vida es de 51 a 52 años. Imagínense usted y eso no lo saben. Además, es una enfermedad porque les acarrea muchos problemas. Es una vida de sufrimiento, amigos. No es una vida feliz. Ustedes saben lo que quiere decir esa palabra que usan mucho. Pues quiere decir felicidad. Pues no hay nada de felicidad en eso, amigos. Es como la drogadicción. Aparentemente todo está bien, pero las personas sufren mucho. Es como el alcoholismo. Aparentemente muy contentos y canciones de Pedro Infante, de Vicente Fernández, todo eso. Pero al final, amigos, esas personas que son alcohólicos sufren mucho y se mueren pronto porque su nivel de vida los acarrea a llevar una medida muy corta. Es también el nivel de vida, ese estilo de vida que les digo. Esas personas deben de saber que su nivel de vida es muy corto y pues ya no vamos a poder poner fotos ni todas esas cosas. Simplemente, amigos, que me tiraron el video. YouTube me lo tiró por querer ayudar a algunas personas. Si alguna persona que es alcohólica y tú le ayudas y le explicas que se va a dañar su organismo, a lo mejor deja de tomar. Una persona que se fuma mucho, usa mucho tabaco, tú le explicas que a lo mejor puede agarrar o puede obtener o le puede salir cáncer en el pulmón. Y a lo mejor puede dejar de fumar. Ese estilo de vida también es una enfermedad y le va a cargar problemas a todas esas personas. Y su promedio de vida va a ser muy corto. Así que si por querer ayudar a las personas nos tiran un video, pues ni modo, amigos, no se puede hacer nada en esta sociedad. Ya todos están que todo tiene que ser políticamente correcto. Es igual a Obrador cuando critica a Quadri. Obrador critica a Quadri porque dice que si no estuviera, si no existiera Guerrero, Chiapas o Oaxaca, esos estados pobres, México fuera una potencia mundial. Y por decir la verdad, por decir la verdad, se lanza contra Quadri. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Vivimos en un tiempo donde todo tiene que ser políticamente correcto. La verdad es que si no existiera Chiapas, Guerrero y Oaxaca, esos estados, amigos, porque México fuera potencia mundial. ¿Y cuál es la razón? Porque esos estados son unas andihuelas. Son unas andihuelas. Siempre están mamando del erario. Hay que estar los manteniendo en todos los estados porque hay pobreza y no produce nada. Esos estados no producen para el país, no producen para todos. Pero como hay que repartir el presupuesto, pues el presupuesto se va a ayudar a todos esos estados. Y no digo que está mal, no digo que no lo debemos de hacer, sino que simplemente Quadri está diciendo la verdad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues tratar de que esos estados produzcan más, que sean como Nuevo León, como Jalisco, como Querétaro, como Guanajuato, como Chihuahua, como las Bajas Californias, así, o como Quintana Roo, que produzcan, que produzcan en lugar de estar viviendo el erario, que produzcan. ¿Y cuál es la razón? Porque esos estados no pueden producir, amigos. Esos estados no pueden producir porque el 80% de las tierras son comunales, son ejidales. Y estudios han llegado a concluir que entre más tierras ejidales, entre más tierras comunales, hay más pobreza. ¿Cuál es la razón? Pues porque esas gentes no pueden trabajar sus tierras, no producen, no producen, no hay riqueza. Todo es comunal, todo es ejidal, y es ahí donde se atora México. México no puede progresar porque hay tierras ejidales, hay tierras comunales, y además el gobierno se adueñó de lo que es de los mexicanos, los minerales, y es por eso que México no funciona, no sube. México no progresa, es por eso. Si por decir la verdad, que ese estilo de vida que les digo al principio es una enfermedad, y que los que llevan ese estilo de vida, si reaccionan y dejan ese estilo de vida, pueden vivir más. Y si no, amigos, su vida va a ser muy corta. Imagínense, en Noruega, en Suecia, esos países que tienen un alto, un sistema de salud de primer mundo. Esas gentes viven 52 años. Imagínense, en México, con el sistema de salud que tenemos en México, el nivel de vida de esas pobres gentes es de 40, 45 años. En México, si por decir eso alguien se ofende, amigo, pues ya no puede hacer nada. No se puede hacer nada. Tú tratas de ayudarlo. Si uno que es alcohólico y le tratas de ayudar, de las buenas palabras, se ofende, pues no hay nada más que hacer. Si uno que fuma mucho, que es tabaco, que es drogadicto, que fuma todas esas cosas, si tratas de ayudarlo y no quiere, amigos, pues no hay nada que hacer. Así igual, estos que marcharon ayer en la Ciudad de México y se sienten muy orgullosos, con tantos colores y todas esas cosas. Ellos muy contentos, pero su estilo de vida tienen que saber que es muy corta esa vida. Su estilo de vida los va a llevar a tener una vida muy corta y muy dolorosa. Pero si por decir eso, amigos, te tumban videos y te señalan con el dedo, pues ni modo. Tú lo único que estás tratando es de ayudar. Y si por decir que el estado de Chiapas y el estado de Guerrero son una lastre, que están mamando del erario y no producen, son estados pobres, también por eso te critican, pues entonces, amigos, no hay nada que hacer. Si por decir la verdad, si por decir la verdad te callas.